What's up Youtube con la Revolución de este lado Estamos en otro video del canal Bueno, este ya tenía tiempo pensando esto de unas cuantas semanas sin hacer videos, entonces estaba pensando en lo que hizo Microsoft de ese bloqueo esas medidas que iba a tomar con el Ghost One Ghost One el Ghost One bueno, esas medidas que iba a tomar y que se ha retratado retratado, ¿cómo es? bueno, ya no quiere hacer esa medida y que era lógico o sea, te vas a poner como un dictador después de que tanta gente te dio tu confianza Microsoft, de mi parte la cagaste la cagaste y pero, horrible o sea, eso que ibas a implantar eso que ibas a implantar Microsoft o sea, el bloqueo internacional o sea que, yo viviendo en mi país Venezuela, no iba a poder jugar a Xbox One o sea, es estúpido ah, pero Estados Unidos todos esos países, sí o sea, iba a perder millones y millones de de dinero y a perder cantidades de dinero que iba a perder porque cuantas personas no están en estos países Colombia, Venezuela, y muchísimos más Argentina, ¿no? otra cosa lo de que tengo que pagar por una por usar un juego que ya ha usado o sea, un amigo no me puede prestar o yo no le puedo prestar a un amigo un juego que yo compre original no estoy hablando de los copias no estoy hablando de pirata original, se lo estoy prestando a él ah, no a usted le da una una verga y no, no, no eso no se hace tienes que comprarlo tú también bueno, y que eso, si yo se lo estoy prestando claro, nadie cuidará mejor tu juego que tú mismo pero, o sea se caería una parte del mercado de los juegos horrendamente este, lo de los juegos cuando se alquila un juego o cuando se compra un juego que ya es usado, o sea eso caería devastado y, ¿quién es el que se va a beneficiar con esto? Nintendo Sony y más empresas multimillonarias aunque Sony nunca fue un angelito pero tuvo sus cosas malas, por supuesto porque, eso, como dice Dross no sé si han visto Dross, el video de Dross de que, una parte que dice él que cuando una empresa se vuelve grande por ejemplo, cuando fue Nintendo cuando salió la parte del CD no, nosotros no vamos a hacer CD, no que no sé qué, vamos a seguir con el cassette con la cinta se volvieron locos Nintendo, uuuh, CD, ahí está Sony después, no, que nuestra consola va a ver yo no sé cuántos dólares más y no, y somos los más brechos ahí está ah, no, Xbox 360 Xbox 360, ahora Microsoft no, nosotros somos los mejores y, o sea, es estúpido cuando alguien llega, tiene éxito se vuelve arrogante y eso que hicieron estúpidos de Microsoft que Microsoft no tiene la culpa sino esos estúpidos que tenían al poder esos engendros arrogantes, no, nosotros tenemos una consola que no necesita internet y se llama Xbox 360 eso, o sea, a tu público le van a decir eso es algo estúpido que hizo una parte una embarriada de mierda que hicieron esos locos y la van a pagar porque yo no voy a comprar Xbox no pero la PlayStation 4 es lo que hay a menos que PlayStation 4 no haya una culicardia y me quedan jodían y también no, mejor no, que que hagan lo mismo que quería hacer Xbox uno nunca sabe, no se tiene que estar confiando no sabe, a lo mejor no sabemos si la que más vende esta vez PlayStation 4, Sony y después se vuelve arrogante y después Microsoft, y después Nintendo y bueno este y bueno, se han retractado ya no quieren hacer esa cagada esa cagada porque le van a cagar vamos a estar claros pero bueno este, si cuidado tengan pila con Xbox si el que se la quiera comprar cómpresela a su propio riesgo porque basta dura la cosa bueno chicos, nos vemos en el próximo video chao, chao